Lo ambiental cada vez más va ganando territorio en Colombia, especialmente una figura que vincula activamente a los nativos, el ecoturismo comunitario, fuente de empleo y de ingresos que se queda en cada parque natural. La idea es que son artesanías en coco, material sostenible, que la idea es que el turista, el visitante que lleve, se lleve una especie que está en vía de extinción hecha en vez de este material, para que de esta forma apoye a la economía local y también aprenda a reconocer las especies que están en vía de extinción dentro del parque. Ejemplos de esta iniciativa ya avanzan en todo el país. Uno de estos casos es palpable en las hermosas islas de Rosario, territorio cartagenero. Se van a apretar servicios de alojamiento, se ofrecen servicios de amaquero. Artesanos, cocineros, aseadoras comienzan a sentir los beneficios de trabajar para el ambiente. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias.